Nosotros para Ingeniería estamos trabajando una propuesta, digamos, obviamente diferenciada por claustros. Ahora, en este momento, nos estamos enfocando en los estudiantes, donde venimos a presentar una continuidad en el trabajo que venimos haciendo como gestión. La idea es que vamos a decano y vicedecano, obviamente dos personas, pero nos acompaña todo un grupo de trabajo. Entonces, en esta propuesta de continuidad, nos enfocamos en la experiencia, digamos, que hemos adquirido en los últimos siete años para poder desarrollar y continuar con lo que veníamos trabajando y llevar adelante muchos de los proyectos que están hoy en marcha y que falta implementación, falta un poco de buscar, digamos, justamente el marco normativo para llevarlo adelante. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos, esas líneas de trabajo? En referencia, por ejemplo, a lo que es docencia o jerarquización docente, venimos trabajando tanto a nivel universidad como facultad en todo lo que es la carrera docente y, consecuentemente, vamos a trabajar en lo que es el reglamento de concursos que están muy vinculados. Y en esto, nosotros queremos llevar adelante una propuesta de diferenciar perfiles docentes, entendiendo que en ingeniería, particularmente, tenemos una necesidad de perfiles docentes bastante diferentes. Si nos vamos los extremos entre primero y quinto año, tenemos un perfil mucho más de contención, de pedagógico y demás en los primeros años, y necesitamos un perfil docente mucho más profesional al finalizar la carrera para que la inserción de los chicos en el medio productivo, en su faceta profesional, no sea tan abrupta en los cambios que se le avecinan. Entonces, en eso queremos trabajar justamente en carrera docente para garantizarle al docente no solo el ingreso a la docencia, sino poderlo acompañar en su carrera docente y que, digamos, compita de igual a igual, por más que sea de un perfil u otro, en base a las necesidades que tiene la propia facultad. Eso un poco en lo que es docencia. También queremos fortalecer y entendemos que la vinculación con el medio es un punto clave en estos momentos a fortalecer. Queremos estar más cerca de la sociedad y entendemos que ese acercamiento a la sociedad para que nos acompañe en estas cuestiones de lucha que tenemos que comenzar a desarrollar de una manera diferente. Entendemos que la lucha hoy viene desde el punto de vista de que la sociedad nos conozca, nos conozca lo que hacemos, que no solamente es docencia, sino que nuestro trabajo en investigación, en desarrollo, en extensión, en transferencia, lo vean más cerca, digamos, toda la región. También, en ese mismo sentido, de ese relevamiento de los graduados y su desarrollo profesional, donde están instaurados en el medio, lo queremos tomar para lo que es fortalecer las actividades prácticas de los estudiantes. Los estudiantes son un reclamo permanente de que, por más que nuestra facultad tiene mucha actividad práctica de laboratorio, siempre quieren más los chicos en ese sentido. Entonces, queremos ver de focalizar, digamos, los esfuerzos en este vínculo para lograr desarrollar actividades prácticas en estos, digamos, aquellos laboratorios que no tenemos por una cuestión presupuestaria, sería difícil instalarlos y desarrollarlos acá, ver si podemos desarrollarlos en las propias industrias, en sectores públicos o privados, digamos, del medio. O sea, generar este vínculo para poder satisfacer esa demanda también de los chicos. Y también, en consecuente con esto, viene otra demanda de los estudiantes, que es un poco salir un poco más afuera de la UNI, ¿sí? Esto de ver y tocar, sentir lo que están diseñando, lo que ellos proyectan y poder magnificar, digamos, ese tipo de instalaciones a lo que ellos están acostumbrados a calcular, pero por ahí no les están tangibles, no lo están viendo. Yo vengo a aportar lo nuevo. Hice gesto de esa forma, tratando de buscar, si bien tiene un equipo de gestión consolidado, gente nueva que pueda aportar nuevas visiones, nuevas formas, ¿sí? Al equipo. ¿Cuáles son algunas de esas visiones, algunos proyectos que se podrían estar iniciando? Bueno, principalmente con los alumnos y con lo que tiene que ver con sus actividades prácticas, como comentó Martín. Y ellos, nuestros alumnos, hacen una actividad que se llama práctica profesional, que es una práctica que se hace en las industrias, y tiene un requerimiento administrativo importante. Y, digamos, entre mis ideas que hemos hablado con Martín, que ellos en algún momento intentaron darle lugar a la propuesta, pero no se pudo, es intentar que los alumnos hagan ir en distintas etapas, iniciar con su inscripción en la práctica profesional en forma virtual. Hay que considerar que estas prácticas profesionales tal vez no se hagan en la ciudad, se hagan en la región, o en industrias, o en empresas alejadas. Entonces, darle esa posibilidad a los chicos de que sin estar en la ciudad, el trámite administrativo es importante, tiene varios requerimientos que hay que cumplir, y para darle la virtualidad o darle la escala no presencial en el inicio del trámite, por lo menos en una primera etapa, y después ir avanzando en las etapas sucesivas de esta actividad. Por último, profesora, ¿qué reflexión realiza de los desafíos a los que se enfrenta la educación pública, la universidad pública? Los desafíos son bastante diferentes, como te decía, a los que hemos venido transitando hasta ahora. Merecen mucho esfuerzo de nuestra parte, nos vamos a tener que esforzar bastante, por lo que vamos a tener que pedir, por la forma en la cual lo vamos a tener que pedir, y por todo lo que vamos a tener que demostrar, así el medio que podemos nosotros dar. Creo que si nosotros podemos demostrar cuánto podemos dar, luego la petición que tiene que hacerse, tiene que ser importante, en la cual todos tenemos que, en ese sentido, tirar para el mismo lado, creo que se va a ver beneficiada y va a ser más fuerte.